Estaba un güey de agresivo allá atrás Germán Allá es cabrón, allá no está agresivo Allá se calmaron, allá se calmaron Él es cabrón, hermano Sigan, 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 sigan Vamos, 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 libre Libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre ¡Pasa! 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 ¡Artículo 11 Constitucional! ¡Artículo 11 Constitucional! ¡Artículo 11 Constitucional! ¡Artículo 11 Constitucional! ¡Nadie puede exigir todo por el pueblo! ¡Pasa! 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 ¡Pasa!